¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Saluditos a cada uno de ustedes que los estén viendo en diferentes plataformas. Bienvenidos. Hoy vamos a estar analizando los partidos del día de ayer del Grupo C y también vamos a estar analizando ya más extenso el tema de Guatemala ante Cuba. El Salvador-Martinica jugaron a las 4 de la tarde. La verdad ese partido me sorprendió bastante por cómo en los primeros 20 minutos de la primera parte Martinica anotó dos goles. El Salvador pues juega muy mal. Creo que se dan la mano con Costa Rica y Honduras. La verdad son las peores elecciones que hemos visto en los últimos años. 2 a 1 perdió ante Martinica. Martinica, ¿ok? Martinica tampoco es una mala selección. O sea, le hizo un gran partido a Costa Rica, pero Costa Rica está atravesando un mal momento desde meses atrás. Entonces, hay como pues tampoco podemos meter de que Martinica es un Haití. No, o sea, yo concuerdo que Haití le pueda venir a golear a Honduras, a El Salvador y no pasa nada porque Haití tiene una gran selección. La verdad, ante El Salvador y Martinica yo le he apostado un empate. Ganó Martinica, lo cual pues no me sorprende. El partido entre Panamá y Costa Rica también no me sorprende el resultado. Yo esperaba pues hasta una goleada por parte de Panamá. Ganaron 2 a 1. Los dos partidos terminan con el mismo marcador. Con eso ponen la clasificación a Panamá en primer lugar. Segundo lugar Martinica. Tercero está Costa Rica. Y último se encuentra El Salvador. ¿Se le complica a El Salvador y Costa Rica? Claro que se les complica. Tenían que ganar o empatar por lo menos el primer partido. Según aquí el rival más débil iba a ser Martinica y al parecer no lo va a ser. Creo que va a ser El Salvador el rival más débil. Y yo veo cero posibilidades para El Salvador la clasificación. De esta manera avanzamos al tema que a todos nos interesa. Al tema de la Selección Nacional de Guatemala que juega hoy a las 6.45 de la tarde noche hora de Guatemala ante Cuba. Vamos por Mendes Line. Mendes Line va a estar de titular en ese partido. Va a debutar de hecho porque no ha jugado con la Selección Nacional de Guatemala. Ningún partido, solo ha entrenado. Y no va a estar los 90 minutos. El profesor Tenayet dio una entrevista en la cual pues él hacía constar que Mendes Line está al 100%. Pero no va a estar los 90 minutos pensando en guardarlo de lleno supongo ante Canadá que sería el segundo partido. Va a estar Aarón Herrera, va a estar Mendes Line, va a estar Rubio Rubín. Aquí voy a dejar el ojo de titular que yo considero que va a salir el día de hoy. Pues en los últimos partidos ha sido así, solo que incorporamos ahora Mendes Line. Creo que Guatemala tiene las posibilidades de ganarlo. Guatemala es superior en todas las líneas por encima de Cuba. Y eso nos va a ayudar a nosotros demasiado para finalizar el partido de buena manera. Nos urge ganar. Porque si perdemos, como lo hizo El Salvador durante Martírica, se nos complica la clasificación. Y creo que también ya estaríamos hablando de un fracaso rotundo. Yo creo que lo mínimo, la vara más baja que le podemos poner ahora al profesor Tena es clasificar a la siguiente ronda. Y eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque aquí están todas las selecciones que van a pelear los boletos para la Copa del Mundo 2026. Si nosotros no entramos entre las ocho selecciones primeras de este torneo, la tenemos muy complicada. Guatemala debe de buscar la manera de cómo darse a conocer en estos partidos. Dar la talla de cada partido porque son las selecciones con las cuales nos vamos a enfrentar. Y probablemente como rivales directos para un boleto a Copa del Mundo. Esto nos debe de servir demasiado a nosotros. Van a ser partidos bastante interesantes. Obviamente quitando a Canadá, Estados Unidos y México que no van a estar para la pelea del boleto. Pero el resto de selecciones sí, como Jamaica que tiene una gran selección. Como Haití, que tienen dos selecciones. Como Panamá, que hoy por hoy siento que son las tres mejores selecciones que hay en el área. Después, antes obviamente de las tres del norte, que son las mejores. Entonces Guatemala debe estar ahí, a la par de ellas, compitiendo, buscando, buscando, buscando. Por eso ese torneo es muy importante para nuestra selección. Esperamos pues que lo terminemos de buena manera. Que hagamos un buen papel como guatemaltecos y como selección en esta Copa Oro. Para poder aspirar y analizar después de Copa Oro. Si nos alcanza para ir a una Copa del Mundo. Así es como finalizamos el directo. Espero pues en la bandeja de comentarios puedan escribirnos. ¿Qué consideran? ¿Creen que nos alcance para dar una mejor imagen de Copa Oro? Yo creo que sí. Creo que nos alcanza para avanzar a la siguiente ronda. Y de ahí ver si nos toca Estados Unidos, Jamaica o Trinidad y Tobago. Que sería el grupo A. Eso es lo que yo considero. Vamos a ver qué pasa. Y pues nada. Gracias por estar acompañándonos. Este es nuestro análisis breve que hicimos para el partido de Guatemala el día de hoy. Nos vemos al rato muchachos. Suscríbanse. Dejen su like. Compártanlo si lo están viendo desde Facebook. Y pues nos vemos. Adiós.